¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo teniente, nada más mandamos una muestra de la mercancía al laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando Santa madre, ahorita vemos qué pedo Vamos, 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 vamos con más música Queremos mandar un saludo, todo, todo, sí, 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 va, va, va Santa madre, ahorita los jefesos Vamos, 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 vamos Qué chingona esta 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 se hiciera, ¿o no? ¡Nel! No es coca. Es harina.